...espacio mirar, ser criminales que tienen que ver con un Chile que ya está y que está reflejándose en los años que se vienen. Esta norma se llama Derecho al Cuerpo y vamos a partir de otra manera, esta vez. ¡Suscríbete al canal! 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 años en actas marciales de condición con un cuerpo importante, porque nuestro cuerpo comunica, nuestro cuerpo comunica emociones, nuestros pies nos contactan con la tierra, porque somos raíces y somos parte de ella, y vamos creciendo, nos cruzamos hasta el cielo, hasta el cielo nos conectamos con la madre tierra y la energía superior, nuestro cuerpo avanza y nos fuerza en este paso por la tierra, porque tierra somos y en tierra nos compartiremos y finalmente volveremos, este paso pequeño de nuestro cuerpo, por este mundo, dirá lo que vamos a llegar a ser. Gracias. Quiero agradecer este momento importante, quiero también decirle a las mujeres bailarinas, danzarinas, a quienes están patrocinando esta norma en la región de los ríos, que aquí estamos. Gracias a estos cuerpos, a estas hermosas mujeres, estamos hoy día dando un paso importante de reconocer. Quiero agradecer a mi cuerpo, quiero agradecer que me permite ver, que me permite sentir que me permite transformarme en tierra fecunda y parir a mis precios. Gracias. Derecho al cuerpo es conectarnos con la experiencia desde una perspectiva integral y comprender que todo lo que vivimos a través del cuerpo, que las experiencias de nuestra historia quedan plasmadas en nuestra corporalidad, que el desarrollo de una conciencia corporal tiene directa relación en cómo nos vinculamos con otras personas y la naturaleza, cómo entendemos el autocuidado y cómo queremos aprender para seguir avanzando en la construcción colectiva de nuestra sociedad, a través de experiencias de vida significativas que aseguren la dignidad en el buen vivir. Por lo tanto, reconocer el derecho al cuerpo es colocar la vida y la cultura, entendidas como un entramado de relaciones colectivas, por sobre cualquiera de sus capacidades o formas específicas. Es construir una constitución que garantice el reconocimiento y respeto de las diversidades, las instancias de creación y el desarrollo de cada una de las personas que habiten en nuestro país. Es por esto que el derecho al cuerpo es una solución cultural emancipatoria a las problemáticas actuales, educación, salud, patrimonio, convivencia, traducidas todas ellas en la noción de un buen vivir. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!